¡Me encanta! Bien, cabrón. Nada de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. A tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. A tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Muy parecido. Sí, el colorcito, el color. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis sombras bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Y tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. ¡Cómo suena, cómo suena!